¿Contra quién? No he comentado Esperad Bueno, Johan se retira para jugar Y entra a estilos El buen estilos ¿Qué es esto? Boyka contra Johan Winner's Finals, creo Si, así es ¿Qué es esto? ¡Shake! ¡Starter Builds, la vieja confiable! Boyka ha practicado bastante a su Shiks Ha practicado unos confiores muy interesantes con el bounce pitch Sí, tiene muchos true combos de finisher Y le rompieron el shield Típico de Wojka La Wojka especial Un shield break para empezar el set Veamos si Wojka se puede recuperar ¿Huele a Wojka Saga? A mí me huele a Wojka Saga Si le vuelven a romper el shield, yo digo que Wojka Saga Claro, es Por lo general Wojka tiende a desesperarse Cuando este tipo de cosas pasan Como se puede forzarla Pero Wojka es muy bueno para remontarla también Ah, sí La cosa es que está en su zona Con que se sienta confiado puede Puede hacer esto un copark Claro que Joven también tiene un muy buen mark Veamos si se aprovecha de los malos hábitos de shield De Wojka de nuevo Sí, Joven es de los pocos que solo tiene un main Y solo usa mark Y si ha mejorado mucho su mark con el tiempo Como vemos, de hecho ya notó el mal hábito de Wojka De hacer approach con shield Vamos a ver si puede romperlo Wojka ya tiene bastante porcentaje Vamos a ver si hace testo, comeback o es un touchdown A favor, Joven Pues tiene rage y lo aprovechó muy bien Vamos a ver qué hace Wojka Pues mira, con el rage que tiene con Sheik Puede hacer el comeback fácilmente Pero de nuevo, Sheik es una servilleta Casi de cualquier ataque se lo puede chingar Sí, cualquier tipo de mark De hecho en este porcentaje yo creo que ya lo puede eliminar Hombre, hasta menos Con un pair Si Wojka aprovecha bien el rage que tiene en esa situación Podría sacar a Joven con unos cuantos ataques más Sí, vemos que Wojka está optimizando bastante bien Está jugando muy seguro Mantiene la distancia apropiada Sí, está usando muy bien las nils Vamos a ver si usa uno de sus confirm Quise ir por el hard read pero no pudo Adiós Un tipper La servilleta Vamos a ver si se lleva tres rondas este set Esto Esto ya es 3 de 5, ¿no? ¿En qué parte del bracket estamos? Según yo esto es Winner's Finals Ah, cámbiale No, no, no Es Winner's Finals Lo que dice Semi-Finals Es Finals ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por qué Eh, Winner's Finals Winner's Finals No, no, no Winner's Finals Estamos en Winner's Finals Sí, por qué Tenemos problemas con el bracket Pero continuamos en el set Chalón, nos está trolleando todo Debimos de haber usado Smash GG Resultó a su poderoso Diddy Por sayas, esta Se puso la tag ganadora Es Semi Les mentimos Bueno, podemos ver que Voyka se sacó a su confiable Diddy Y sacó su tag especial Ese tag cuenta la leyenda que da poder ¿No es cierto, güey? La otra vez que lo usé me hicieron tu stock Pero tú eres Stilos, güey Tiraste una chela Pues sí, güey, tienes razón Mi argumento es inválido Como podemos ver, Voyka mantiene la ventaja Aunque si Yuan se pone pilas y hace otro Shield Break Ya está en el porcentaje adecuado para una Kill con... No creo que se lo pueda, que pueda alcanzar otro Shield Break Después de ese, no lo va a permitir Voyka Es que recordemos que Voyka tiene un mal hábito con el Shield Entonces, si Yuan analiza bien la match Puede que logre obtener otro Shield Break Un Tipper Forwarder a un Tipper Neutral B hace un Shield Break Aunque el Shield es entero Si, Mark porchan todo Bling, bling Pero sí, se está manteniendo muy bien Voyka Aunque claro, recordemos Smart Aunque Smart Pocket Smart 2017 La era de los Smart Ahí pudo haber intentado hacer un Shield Break En vez de un Side B De hecho, Voyka tiene el Shield Tocado, entonces Ah, ya lo recuperó Ya lo recuperó Está manteniendo muy buena posición en el Stage, Voyka Sí Obliga a Yuan a jugar Un malo por parte de vuelta Ah, sí llega Claro Ah, Pineapple Pen Muy triste Me da ganas de chiguiar Es mejor de cinco, Baro ¿Es mejor de cinco o mejor de tres? Mejor de cinco Sí, porque semis ¿Por qué no banean Temple, güey? Dicen que a Mark le va bien ahí Lo contó un amigo Game 3 Yo siento que esta Stage es buena para ambos personajes Como crees que sea la Macho Yo creo que aquí la Macho P 50-50 Más que nada Ambos tienen Ambos la pueden aprovechar Y a ambos les puede llegar a estorbar Sí, de cierta manera Es un arma de doble filo Algo que podemos notar de Yuan Es que mantiene muy buen spacing Con la tipper de su espada La mayoría de los ataques Ambos están jugando muy bien En neutral Están muy Ambos mantienen el control Yuan mantiene Está consciente de la banana Y de cómo usarla a su favor También cuando se da la oportunidad Eso es algo bueno Para Didi y la bartena Es excepción Muy bonito Muy bonito Intentó primero ir por el Stage type Con el Opti Y cuando no pudo Sacó el Downer Muy buena respuesta Podemos ver que Yuan Yuan mantiene Control en el Nintendo Game Se sabe defender Sí Todo está a su favor ahorita Sí Todo está a su favor Tiene que aferrarse a esa stop Sí Y hacer todo el daño posible Mientras que pueda No, incluso puede aprovechar el Rage Y hacerle una kill muy temprana Sí, también Pero voy que no se va a dejar tan fácil Tiene que estar muy consciente Y cuidarse del rango de Mark Aprovechar la mejor entrada que pueda Para deshacerse del Mark Ahorita que tiene Rage Buen Deregrup Buen Deregrup Se deshacerse del Mark Se deshacerse del Mark Boyca 1 puede remontar Sí Esta está a favor de Yuan Pero Boyca fácilmente puede remontarla Es que con el factor de Rage Los comebacks Pueden ser más Es lo que tiene este juego Aunque Diddy no se beneficia Tanto del Rage, ya que sus ataques no son tan fuertes Sin embargo Siempre ayuda, es un muy buen empujón Los bats no se ven muy bien Para Boyka Mard ahorita no necesita Rage, Mard lo que necesita es un tipe Es todo lo que ocupa Es un shield break Pensé que iba a ser un shield break Hay dos shield breaks Cada cuento es un shield break Con Mard no son tan raros Ah bueno, con Mard no son tan raros Por eso mismo Voyka se juega muy bien Muy defensivo Se está recuperando Veamos que hace Johan Para regresar al stage Pues ya casi que está Está nivelado esto Si, René Es que tiene forzallas Es el tag maestro ¿Se va? No, no se va Upper, upper No Ya no regresé No llegué No tenía yo Según yo es 3 de 5 Si es 3 de 5 Muy profesional La organización en este torneo Pues ya ves Fue el torneo más improvisado Que ha habido 3, 2, 1 ¡Vamos! Me sorprende que Que Johan no haya obtenido ningún follow Prespo de ese down throw Muy buen día Y por parte de René En ese down throw Para realizar la partida Johan tiene el número mágico Milagros pueden ocurrir Tienen razón Ya hemos visto cosas mágicas Suceder con el número mágico ¿Ves? Ahorita va a explotar ese chango Johan tiene que buscar Hacer todo el damage posible Y mantenerse a raya ¡Uuuh! ¡Eso dolió! Te dije 69 El número mágico Es impresionante Como un Tipper Forward Smash Hace que inclusive Los frames del juego Se arreguzcan Destruye tus sueños Va hasta lo más interno De tus miedos Y lo destruye Exactamente wey Eso es lo que hace un Tipper robar El Monster Tipper Aun cuando todo estaba a favor de René Johan supo No se va Llevar las cosas a su favor Se va No se va No se va Muy buen día Por parte de Johan Intenta ir por el Shoe Break Call of 10 Ya ese Mark se va con un pedo El ZAPE El ZAPE El ZAPE mandó a Mark a volar Fuera perra Aun así Johan tiene la ventaja En cuanto a porcentaje Veamos si la aprovechan Y peor René ya ha llegado a voltear partidas Aquí en muchos momentos Si de fuerte Todo puede pasar Y no es tanto el porcentaje La diferencia no es tanta No Está bastante nivelado este juego Veamos quién opiene Posición del neutral Primero Buen fair Johan es pasea muy bien Sus ataques En lo general Si A buscar entradas Me gustó ese reverse No serví Te digo Ya no todos los manos Segundos de shield De René Está buscando Abrocharse de ello Y están reñidos Con Mark Esa siempre es una buena opción Si Si llega Chango Marango Un poco más de daño Y se va con un up throw Nah Si le falta más Hasta unos 40 50 50 No 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 wey Depende del rage En Mark Yo yo que se va como por En 130 Yo creo que ya se va Nah 145 Mate en 160 Sin rage 165 No es tan potente Más potente es de Link Ambos están jugando con mucho pedo Sobre todo Johan Porque puede que sea su último set En Winners Tiene que ganar esto para No se va No Quedarse En Winners Uy falló ese punish Están muy reñidos Wey Los cacahuates son peligrosos Ya se va Muy buen día Por parte de Johan Ya ambos se van Con lo que sea La cachetada O el zape más Vean Como lo dijo el mismo Boyka No es un cerdo Es un chango Y Boyka Paz Más La cachetada La cachetada